Desde que escribo mis canciones, la música que hago la disfruto Me gusta cantarle a la gente y transmitir lo que siento Ya sea triste o contento Llevo la música en el alma, llevo la música en la sangre, llevo la música en mi corazón Llevo la música en el alma, llevo la música en la sangre, llevo la música en mi corazón Cuando canto me relajo y quedo como nuevo Me gusta cantarle a la gente Mis letras traen alegría y felicidad Llevo la música en el alma Llevo la música en la sangre Llevo la música en mi corazón 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 Llevo la música en el alma Llevo la música en la sangre Llevo la música en mi corazón Llevo la música en la sangre Llevo la música en la sangre